Espacio ofrecido por Pisoteos Hoy vamos a disfrutar de esta primera ruta de monumentos y tradiciones que desde luego parece ser que va a marcar un antes y un después y que va a continuar en el tiempo Nosotros desde luego vamos a estar por los que apuestan por mantener las tradiciones por mantener vivo lo nuestro, sobre todo por algo tan diferente como es lo que se va a hacer este año pero ya no solamente por mantener vivas las tradiciones, las generaciones más experimentadas sino por intentar transmitir ese espíritu y contagiarlo a las nuevas generaciones para realmente que vaya traspasando y no perder algo tan nuestro y tan bonito Esta primera ruta lo que ahora será por pasar, pasará por lugares emblemáticos en este caso las chimeneas, algo que forma parte de nuestra arquitectura, de nuestro patrimonio las chimeneas que pertenecían a las alcoholeras y no podemos olvidar por supuesto que somos el mayor productor de alcohol luinico del mundo Entonces no solamente será un recorrido por un montón de calles disfrutaremos de esta belleza, de paisaje que tenemos, de estos animales, de estos carruajes, de estos coches de paseo sino que como digo, este año han sido las chimeneas, el año que viene podrá ser otro tipo de, podrá ser cuevas podrá ser cualquier parte de nuestra localidad, de nuestra historia, de nuestro emblema y de nuestra marca Tomelloso Entonces realmente nosotros como ayuntamiento estamos al lado de, como decía inicialmente quien potencia estas tradiciones y quien quiere mantenerlas Pasacalles con más animales que haya por darle vistosidad a las mulas, a los caballos es decir, ir dándoles un poquito de aucea durante todo el año, no solamente en romería y en feria y poco más, más vistos Viviendo muchos rascenden, la onslaño a tu, voy a bailar ymanar La gente le Thai, desde el canal de arte y de los baribanos En el canal de vídeos entonces esos campos de la gente vende Se haße Ander CetteAyuntancia En Kota, un avión que viene modelado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!